hola hola amigos bienvenidos a nuestro canal más urbano tv donde encuentras lo más urbano y en otras noticias mis hermanos los blanquitos lanzaron sus canciones de su nuevo álbum y entre ellas estoy yo en una canción que se llama la culpa espero que la disfruten i'm jamming to the entire album right now so i expect y'all to go enjoy it and side note there's much new music on the way y en otras noticias también me siento muy feliz i'm very very happy my heart is full my love tank is full and i hope that you guys had an incredible day today okay i love y'all the girl lives gangsta grace signing out